Si mañana no te contesto las llamadas, mamá, si no te digo que voy a cenar. Si mañana, mami, no aparece el taxi. Tal vez estoy envuelta en las sábanas de un hotel, en una ruta o una bolsa negra. Tal vez estoy en una valija o me perdí en la playa. No te asustes, mamá, si ves que me apuñalaron. No grites cuando veas que me arrastraron. Mamita, no llores si te enteras que me empalaron. Te dirán que fui yo, que no grité, que fue mi ropa, el alcohol en mi sangre. Te dirán que fue la hora, que estaba sola. Que mi ex, el psicópata, tenía motivos. Que yo fui infiel. Que fui puta. Te dirán que viví, mamá. Que me atreví a volar muy alto en un mundo sin aire. Te juro, mamá, que morí peleando. Te juro, viejita, que grité tan alto como volé. Se va a acordar de mí, mamá. Cuando me vea en el rostro de todas las que le van a gritar mi nombre. Porque sé que no vas a parar. Pero por lo que más quieras, no ates a mi hermana. No encierres a mis primas. No prives a tus sobrinas. No es su culpa, mamá. Tampoco fue mía. Son ellos. Siempre serán ellos. Lucha por sus alas, por las que me cortaron. Lucha para que sean libres y vuelen más alto que yo. Peleá para que griten más fuerte que yo. Que vivan sin miedo, mamá. Tal como viví yo. Mamita, no llores mis cenizas. Si mañana soy yo, mamá. Si mañana me toca. Quiero ser la última. 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 Gracias por ver el video.